Algunas cosas que es bueno que sepas. ¿Cómo te inscribís en la universidad? Las inscripciones comienzan a mediados de octubre y el trámite es online. Para inscribirte en la universidad, ingresá en www.unaj.edu.ar y hacé clic en el link de inscripción. Una vez allí, encontrarás el acceso al formulario. Ingresá a la opción Registrate y completá los datos solicitados. No lo olvides, tu usuario será tu dirección de correo electrónico. Una vez finalizado el registro, el sistema enviará un email a tu casilla. Si no lo recibiste en la bandeja de entrada, revisá en la carpeta de spam o correo masivo de tu servicio de email. Dentro del correo, recibirás un link. Hacé clic e ingresarás al formulario de preinscripción. No olvides completar cada solapa. Cuando completes todos los datos de cada solapa, ingresá a la solapa Turno para traer la documentación. Y elegí desde el almanaque el día y la hora que más te convenga para acercarte a la universidad. Deberás presentar Una copia impresa del formulario de preinscripción firmado y completo. Documento nacional de identidad, original y fotocopia. Fotocolor, 4x4, calidad fotográfica. Título secundario, original y copia legalizados por el Ministerio del Interior, Transporte y Vivienda de la Nación Argentina. O certificado de título en trámite. O certificado de alumno regular si estás cursando tu último año. En caso de ser extranjero, deberás presentar residencia precaria, parcial o definitiva. Consultá en www.unaj.edu.ar Los aspirantes a la carrera de medicina también deberán presentar impreso y firmado el formulario de notificación de las condiciones de cursada, que aparecerá en la web al momento de marcar la elección de esta carrera. El día del turno elegido deberás entregar en la universidad la documentación. Preséntate en el hall de entrada donde chequearemos la documentación. Para más información, ingresá a www.unaj.edu.ar No dejes de estudiar. La universidad sos vos.